Ahora vamos con la más completa información deportiva, Cortuluá no pudo ante el Real Cartagena en Barranquilla, el equipo corazón cayó 3 goles por 1 y ahora se despide de la final del torneo Águila y del ascenso. En la categoría sub-15 con 44 kilogramos, Tiffany Juliet Murillo de 13 años participará por primera vez en esta competencia nacional y quien aspira a obtener un cupo en la Selección Colombia. Estoy muy emocionada y me estoy preparando muy fuerte para ganar el campeonato nacional en Barranquilla y poder traer la medalla de oro. Espero mejorar más, aprender más sobre todo lo que nos enseñan y también quedar de primera. La judoka está entrenando para poder controlar la altura. He enseñado que al entrar, al agarrar, no hacer tanta fuerza, solo entrar de una para no cansarme tan rápido y poder así lanzarla y no estar tan agitado o tan sudoroso. Tiffany Juliet Murillo, quien lleva tres años entrenando el judo, representará a la institución educativa técnico de Occidente.